Cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina Son raperos de maíz porque suenan pop Chinos con hambre en la cocina preparan el wok Chumera con alambre que sueña ser Glock Manejo sus emociones como Jorgen Klopp Tengo 27 funerales, el instinto es animales Mortales en el aire que es sarcástico Los soldotes acrobáticos de Little Boy en Hiroshima Escao neoclásico Como ese pata base que se la juraron Acostumbraste a remar, ni te quemes en luchar La estrategia es lo que te hace ganar Lo demás es freestyle, lo demás es El respiro más fino de tu fucking lugar Con este aspecto vulgar, pero que así queda igual Tener trabajo estable, hacer rentable, vender la moral Y hasta los huesos de tu padre Hola nona, escribime de tu tablet Decime, no hay respiro de tu target Único, incomparable Ya te des lujo a precios popular Testigo ocular de la masacre En vísperas de navidad, remates de cabezas Cortadas en combate Después comemos chocolate Nena, qué pena Manda a la reina en el enjambre Pero el humano quiso miel en el matambre Imposible, no intenten imitarme El tiempo acorde Llego el dueño y no se entero del desorden Estoy de vacaciones, no pueden matarme Quieren atarme, me pierdo y salen a buscarme Es que soy más que hueso y carne Pueden tener mi carne, pero no identificarme Estoy en plan odiarte, para no odiarme Y hacer de esto un arte Nuestro yacaré, yoruba, se puso la coste A mi click aposté, y sacamos el pasaporte Cuanto cuesto, cuanto costé Siempre fue un supuesto, por supuesto lo sé Estoy drogado y con sed Buscando cura, la ansiedad en el ciclo del estrés ¿Qué? Para los dois En su pú Cara otra vez ¿Quién? 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 ¡Ja! ¡Sai 9-3! ¡Sai 9-3! ¡Sai 9-3! ¿Estás en esa hora? ¿Estás en esa? ¡Vate, vate! Gracias por ver el video